Una noticia de última hora está convocionando el país y parte del extranjero. Los expresidentes del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Azar, Mariano Rajoy, con el apoyo incondicional de Barack Obama, han decidido crear un grupo de rap indie house comercial. Aunque en un principio parecía que su intención era acercarse a la ciudadanía para retomar la confianza del populacho, los últimos informes conspiranoicos apuntan a que vienen a llevárselo todo, establecer un nuevo sangre en torno del mundial y sembrar el caos. Agendas persianas. Agendas persianas. El banco tiene mi casa. Ni es mujer, ni pensión, y una hija lesbiana a la que pago drogas de diseño. Y un pequeño cabrón, fruto de otra relación, soy el día de mi vasectomía sin condón. Y con 45 he vuelto a casa de mi madre, que me odia porque en realidad siempre quiso una chica. Son las tres, me aburro y no hay nada en la nevera, quien espera encontrar curro con este dolor de tripa. Pero he visto que hay luz al final del túnel gracias a que la crisis está aumentando la exclusión social. Cojo mi cuchillo y en su bajo hacer la compra, vais a tener carne de vendigo hasta la sopa. Empecé de cero y ahora he llegado a la cima, monté un imperial que nunca le falta materia prima. El ayuntamiento nos entrega cada mes un sobre por donar al comedor social carne de pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender pobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender pobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Yo era un niño rata que se ha convertido en casta, antes me faltaba orgullo pero ahora me sobra pasta. No he tenido cada tarde a este tipo de vida, soy el amante Ortega de la dieta del caníbal. Raja sus ropas con tu lado más nazi, vienen ya medio rajados, solo un puto hombre fácil. Sácale toda la sangre, ya no le hará falta. Cocina la carne, desecha el alma y no pienses en moralidad. Así es la vida, solo es el tiflo natural. Apura el equilibrio entre los pobres y los pudientes. No, no es canibalismo, son otra puta especie. Además, es buena excusa para viajar y conocer el ambiente de distintos continentes. Sus gentes, sus tribus, sus pobres famélicos. África, la meca del turismo gastronómico. Los inglés son granjas humanas, vamos a comprar reservas de comida congelada. Y si esto nadie lo remedia, cuando se acaben los pobres que temble la clase media. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender pobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender pobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Cometa un pobre arruinado, cometa un moro, un latino, un rumano. Cometa un chino que son demasiados, porque aquí no es el que mejor se adapta al que sobrevive. Es el cabrón que se come el culo de su amigo como envíde. ¡Expresidente! Demoramos países, Grecia, Italia, España. La auténtica dieta mediterránea, con mucha grasa y poca vitamina. Si no, ¿por qué te crees que tiene la amiga Merkel esa barriga? Y lo mejor es, después de comer un farias, mientras me río de las manifestaciones de asociaciones humanitarias. ¡Putos palias! Me odian, pero compran los productos de mis multinacionales varias. En los dientes con un canto. ¿Y los vegetarianos? ¡No se vayan con la cabra al campo! En esta competición de sobran los mediocres. Yo no soy un pudo terrorista, solo como pobres. Señoras y señores, en la competición de congelados, pueden disfrutar de nuestra oferta de carne de mendigo a 38 euros cercido. Es un colombio de inmigrantes, de celotes, de piratas, a 25 euros cercido. Es una bandeja de ramo de roba, lo buscador de cobre, a 5 euros en la unidad. Y el jamón es como un judío. Señoras y señores, en oferta, tres por dos. Muchas gracias por atendernos. Y por aprovechar que te descargan de sofranzas, seas bienvenido al supermercado de la carne de pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Ante la crisis y el hambre, ya no vale vender cobre ni las sopas de sobre. Ante la crisis y el hambre, una cazuela grande y cómete un pobre. Yo era un niño rata que se ha convertido en casta, antes me faltaba orgullo pero ahora me sobra pasta. He tenido nada en este tipo de vida, soy el amante Ortega de la dieta del caníbal. Yo era un niño rata que se ha convertido en casta, antes me faltaba orgullo pero ahora me sobra pasta. He tenido que adaptarme a este tipo de vida, soy el amante Ortega de la dieta del caníbal. Prometo servir con lealtad, ser razonable, que los ricos tengan dietas, que los pobres tengan hambre. Prometo prohibir pensar, ¿para qué piensas? ¿Dónde te has creído que estás? ¿En la puta antigua Grecia? Prometo reaceptar, el proyecto Eurovegas, ponerlo en mar y nareda, al caler currante siempre. Prometo prohibir pitar, digno de su majestad, en la copa del rey que será la copa del Merkel. A ver qué prometo yo, prometo... Prometo acabar con blasfemias paganas, coños pa' los gays, pollas para las lesbianas. Prometo prohibir el catalán y euskera, electrificar fronteras para que no invadan los de fuera. Y a los que ya estén, expulsión inmediata, los hombres a la sema. Si no nos quedamos sin prostitutas, por mí con respecto al aborto seremos inflexibles. Habrá cárcel para aquellos que asesinen sus espermas en un clínex. ¡Vota, jodemos! ¡Vota, jodemos! ¡Jode a Podemos! ¡Jode a Podemos! ¡Jode a Podemos! ¡Canchado de ser honrado, con un sueldo bien pagano, vuelvo a la política! ¡Vótame! ¡Vótame! ¡Vamos a tomar el parlamento, la cúpula del partido extremo centro! ¡Vótame! ¡Vótame! Prometo que todo va a volver a ser como antes, fuera vamos y maleantes. ¡Vótame! ¡Vótame! Si no es por llegarme el voto, acabas con el culo roto, ¿sabes qué? ¡Jodete! 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 Prometo prohibir a Aranés y Gallegos Limpiar las calles de mendigos metiéndole fuego Para que los turistas no se escandalicen cuando visiten Madrid Y a los procedentes de Madrid, Andalegos Prometo sanidad privada, amnistias fiscales Más altos cargos, cada salarial es En definitiva, prometo destrozar España Aunque mejor me callo que ahora empieza la campaña Prometo cambiar las viejas de la asociación del cáncer Que piden dinero por la calle por strippers Que la parte de la renta dedicada a la iglesia Va a ser para cambiar el agua bendita por mi Twitter Prometo reinstaurar el sistema educativo en la primaria Yo también fui un party en la EGB Y voy a obligar a convulgar en las comuniones Con hostias sagradas impregnadas en el SD Vota jodemos, vota jodemos Jode a Podemos, jode a Podemos Cansado de ser hortado con un sueldo bien pagado Vuelvo a la política Votame, votame Vamos a tomar el parlamento, la tumbura del partido extremo centro Votame, votame Prometo que todo va a volver a ser como antes Fuera, vamos y mal y antes Votame, votame Si después de darme el volto acabas con el culo roto ¿sabes qué? Jódete, jódete, jódete Votame, votame Jódete, 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 j Tengo que salir de aquí, no me queda más opción Voy a acabar matando a mi jefe, voy a acabar matando a mi jefe Tengo que salir de aquí, no me queda más opción Voy a acabar matando a mi jefe Solo tengo vagos contratados en mi empresa Bienso sentado en el despacho con los pies sobre la mesa Mi secretaria me come el cimbrer Hoy café sol, no se sube al campo de golf a jugar a pádel Y es que ser dueño de una multinacional es estresante Muy estresante, aunque pensar que haya niños muertos de hambre Pa' que yo pueda vivir así, me hace sentir aún más importante Quería ser pasurero y como muchos buscan ahí su sustento Me vivieron el manipulador de alimentos Y ahora quiero ser como mi jefe, el de la zona Y requiero el manipulador de personas De repente, empiezo a oír voces que me dicen ¡Mata al jefe, mata al jefe! Tanto me presionan que yo curro media y ella esa jornada completa Como ves, es imposible evitarlo, señor juez Voy a acabar matando a mi jefe Tengo que salir de aquí No me queda más opción Voy a acabar matando a mi jefe Voy a acabar matando a mi jefe Tengo que salir de aquí No me queda más opción Voy a acabar matando a mi jefe Me llamo, por ejemplo, L, pongamos que Gómez Tengo una empresa de acceso a puestos por oposiciones Estoy perdiendo pelo desde que un ex empleado Me pilló en el almacén, chupándosela un trabelo Mi mujer sospecha que mis viajes no son laborales Y a mi hija se la tiran asesores comerciales He pasado de ser el explotador a me que trece Desde que escuché en el baño que quieren matar al jefe Ayer acudí a una entrevista para cirujanos Cinco euros por hora, subiría en un tiempo cercano Cotizaría media jornada y el resto en B Pero no pasa nada, lo acepté Casualidades de la vida, tiene un accidente Y en mi primer día tengo que operar al jefe Con los nervios le echo un nudo al duodreno He cosido la carótida, el pulmón y derramó veneno Voy a acabar matando a mi jefe ¿Ves cómo han cambiado las reglas de este juego? He pasado al odio desde el paro y desde el miedo La venganza es ese plato que se sirve en frío Ahora el jefe paga el pacto y soy yo el que me río Matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe Puedes convertir este lunes en mi restrete Matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe Chup, 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 chup Matas jefe, matas jefe, matas jefe Mala hierba nunca muere, sabes siempre crece Matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe Chup, 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 chup Tengo que salir de aquí No me queda más opción Voy a acabar matando a mi jefe Voy a acabar matando a mi jefe Tengo que salir de aquí No me queda más opción Voy a acabar matando a mi jefe Ves como han cambiado las reglas de este juego He pasado al odio desde el paro y desde el miedo La venganza es ese plato que se sirve en frío Ahora el jefe paga el pacto y soy yo el que me río Matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe Puedes convertir este lunes en mi restrete Matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe Matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe Que mala hierba nunca muere, sabe, siempre crece Matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe, matas jefe Yo, 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 yo Voy a acabar matando a mi jefe A mi me gusta lo blanco, viva lo blanco, muera lo negro Que lo negro es cosa triste, yo soy alegre, yo no lo quiero Hoy he tenido un sueño como Martin Luther King Tenía un cuerpo mesomorfo sin necesidad de gym Yo era más negro que el cero en el RGB Tenía un cuadro de Spike Lee y otro de Malcolm X No me quemaba en la playa, mi disco preferido Back in Black, negro donde los haya Jugador del NBA, siempre quise ser negro Moro o incluso asiático Pero he despertado y sigo siendo caucásico Yo era un puto negrata que decidió nacer blanco Y evitar que miren raro cada vez que entraba al banco Porque en este país tu color marca el estatus Y yo era más negro que el culo de M.A. Barracus Yo no he renegado, soy un insultado Esquivo la violencia policial, social y del Estado Y la verdad que no entiendo que haya putos esquiroles Que siendo abuelos Bantu vengan de hermano tiroles No es el momento de que cumpla mi sueño Porque quise ser negro desde que era pequeño Sé que me la juego a que no me hable mi suegro Pero desde pequeño siempre quise ser negro Voy a ver la recompensa todo en mi empeño Porque quise ser negro desde que era pequeño Ahora que he acertado el complementario y el reintegro Porque desde pequeño siempre quise ser negro He comprado en Ebay la burbuja de Michael Jackson Y la he reprogramado para pasar de blanco a negro Recuerdo que quería llevar gorras Pero a mi no me quedaban igual que a Will Smith en Press Prince Y ahora que el Athletic por fin tiene un vasco negro Y que Mel Gibson y Danny Glover ahora son consuegros Mejor hacer caso a lo que Westing Snipes enseña Los blancos no la meten porque la tienen pequeña Cansado de achicharrarme y no llegar No odio con engañarme mirando al espejo con gafas de sol Y salir con esto bling bling con ganas Y acabar ligando con una hippie bailando sevillanas bro Llegó el momento de ser negro en un país idiota Y salir en Telecima hasta con ropa Seré el negro con el pene más pequeño Eso sí, men Seré el primero en morir en tu thriller No es el momento de que cumpla mi sueño Porque quise ser negro desde que era pequeño Sé que me la juego a que no me hable mi suegro Pero desde pequeño siempre quise ser negro Voy a ver la recompensa a todo mi empeño Porque quise ser negro desde que era pequeño Ahora que he acertado el complementario y el reintegro Porque desde pequeño siempre quise ser negro ¿Qué trapaís, morenos? ¿Morenos? ¿Cómo? ¿Qué? Más vale que te vires de aquí, Blancucho, antes de que me arrepienta Eso es lo que tienes que hacer Y si vas a mandarme En el perro mi carne Y si vas a robarme Al próxima vez Al próxima vez Si vas a mandarme En el perro mi carne Estaba en pijama a punto de bajar la basura Cuando dije voy a hacer mi propia revolución Sé que es una opción tardía sobre todas estas alturas Y empecé a echar vidrio en el contenedor de cartón Ahora tiro peladuras de las mandarinas Fuera de las papeleras y colillas en alcantarillas Porque no es normal Que cuanto más te joden y te roben Más te digan no te drogues y recicla por colores Y la próxima vez para eficar tu pinche madre Estaba en mi casa echando un ojo en la factura Y me llegaron 120 pavos solo de basura Pensé ¡Qué caradura! Cuando hace unos días vi al mismo camión Recogiendo vidrio, plástico y cartón En otras naciones Como Japón Las cosas diferentes Incluso pagar a la gente al reciclar materia prima Pero tanto preocuparse por el medio ambiente Y tienen a 500 metros la central de Fukushima La próxima vez para eficar tu pinche madre Si vas a matarme Dale al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez para reciclar tu pinche madre Si vas a matarme Dale al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez para reciclar tu pinche madre Consumo cuidado Mucho cuidado Consumo producto Jamás reciclado Yo contamino hermano Sí Lo digo claro Soy de esa especie tarada Llamada Humano marrano Que conmino claro Al seguir el camino Que se haya trazado De nada sirven ya Todos tus cubos De colores Donde tú pisaste No crecerán flores Donde tú has vivido Solo hay malos olores Tu mierda Nuestra mierda Es la única herencia Para tu descendencia Y que así recuerden La rata que fuiste Y nos extrañen Al descubrir Que para vivir entre mierda Para eso Los trajiste aquí La próxima vez para reciclar tu pinche madre Si vas a matarme Dale al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez para reciclar tu pinche madre Si vas a matarme Dale al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez para reciclar tu pinche madre ¿De qué coño me va a importar el planeta? Si soy un pureta Si todo revienta Máximo me quedan treinta Con que aguante Eso es suficiente Aunque les quede menos que nada Los siguientes que hubieran nacido antes Y que sucia Que mamán chaval Dale mierda a la atmósfera Que más da si tardo temprano Todo va a estallar Yo no soy Walt Disney No tengo ni un puto duro He perdido la esperanza De vivir en el futuro La próxima vez para reciclar tu pinche madre Hay que salvar la tierra de mí y de mi ego Con la de planetas que hay por ahí ¿Alguno dará el pego? Si no te pillara a ti Pillara al hijo Del hijo De tu hijo Que así a ella se pierde apego En fin Digle alimentos Ya que estamos Comete tu excremento A mí dejadme de cuentos Pánfilos Cuando esté muerto No me entierren Tira mi cadávera Con tenedor de plástico La próxima vez para reciclar tu pinche madre Yo sé que es fácil Hablar de la revolución Sentado en el sofá De mi salón Pero hay algo que tú aún puedes hacer Y es echar las tícuas de cartón Si vas a matarme Dale al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez para reciclar tu pinche madre Y si vas a matarme Dale al perro mi carne Y si vas a robarme La próxima vez para reciclar tu puta madre Interrumpimos la emisión Para darles una información De última hora El grupo de música Ex-Presidents Más conocido Por su actividad política Como abanderados Del extremo centro Más acusado En la escena estatal Han querido llevar a cabo Un intento De recaudación de fondos A través del sistema Más conocido Como crowdfunding El infame grupo capitalista Más socialdemócrata Entre el nacionalismo español Afirma necesitar Formar parte del juego Del neoliberalismo Para lo cual Y según palabras De su representante Es necesario convencer Al populacho De que si podemos Acceder a una vida de lujo Es bueno para la sociedad Tras el excepitoso fracaso Del grupo Y cito textualmente Teníamos que haber contratado Al community manager Del Chojin Por Rodrigo Rato Estamos convencidos De que mucha mucha gente Aún no está escarmentada Del intento de recaudación De Lola Flores En su momento Y no han querido colaborar Porque conocen la relación De uno de nuestros componentes Con Rosarillo Por el momento El grupo mantiene Su intención De presentarse A las generales A final de año Bajo el lema de Jodemos tu pobreza Nuestro éxito Esto ha sido todo Un saludo Zapatero saque el chantal José María Aznar Se encarga del cambiar Mariano Navarro se entra en la farla Y el puto va mal A la hierba a paliarla Zapatero saque el champán José María Aznar Se encarga del cambiar Mariano Rajoy se trae la farla y el puto mama, la hierba a paliarla Zapatero saca el chorzón, zapatero saca el chorzón José María Aznar se encarga de cambiar, se encarga de cambiar Mariano Rajoy se trae la farla y el puto mama, la hierba a paliarla La hierba a paliarla, paliarla Os pedimos la paga para hacer un monumento a Fraga Traofundi, Traofundi Quisimos hacer un trato para liberar a Nato Traofundi, Traofundi No llegamos ni a mí, no sé qué pensaría aquí Traofundi, Traofundi Vamos a tragar un banco para resucitar al franco Traofundi, Traofundi Queríamos un dico de ranchera con el comandante Safari para cazar elefantes, desayuno con diamantes, trajes elegantes Despilparar como Rita Barberá, Qatar, Botsuana o Canadá Se acabaron las arcas, queríamos barcos, tendremos barcas Hoy Rajoy ataca Somos unos putos fracas, quisimos llenar la saca y nos han roto clacas Fue de la resaca, la gente prefiere la petaca Mejor vendo la maca y me compro unas maracas No echaré de jaca ni lumbis polacas Me pierdan vacas placas, de vuelta a las cloacas Si ves placas es que va a haber muerto serie policíaca Burn, motherfucker, burn, burn, motherfucker Y os pedimos la paga para hacer un monumento a fracas Traofundi, Traofundi Quisimos hacer un trato para liberar al rato Traofundi, Traofundi No llegamos ni a mil, no sé qué pensaría a mí Traofundi, Traofundi Vamos a tragar un banco para resucitar al franco Traofundi, Traofundi Quisimos ser ricos como un maraja En una limusina a recorrer la ciudad Que el vecino vea nuestra cara de gusto al pasar No nos vale contener, queremos fardar Dos años en la presidencia, putas y parlo pa' nuestras cuentas En decadencia fueron a bancarrota Y es lo que toca, es lo que toca En el comerse mundo y que no te enje por la boca Te equivocas tú, que no eran mil, eran mil por cabeza Ser como Robin Hood, pero a la inversa Arreglar nuestro barrio, hacer un comedor social Para millonarios Con catar abogados que nos dejen en libertad Cuando robemos la nómina, que lástima que solo haya una cosa Que el dinero no pueda comprar ¡Huespa y felicidad! ¡Huespa y felicidad! ¡Gracias! ¡Huespa y felicidad! ¡Gracias! ¡Huespo y felicidad! ¡Huespo y felicidad! Quisimos hacer un trato para liberar al reto ¡Gracias! 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 La voz de a mi, no se que pensaría a mi Graufundi, Graufundi Vamos a tragar un banco para resucitar a Franco Graufundi, Graufundi Pienso si una peseta diera cada español Pero no a mi, a donde tiene que darla Quizás salía de la deuda Y después yo no se me iría al estadio Con todos los que han dado esa peseta O esa cien pesetas para tomarme una copa con ellos Y llorar de alegría Empecé a correr con la crisis de los cuarenta Buscando en el deporte un sustituto para el vicio Al tercer kilómetro me hice un tiro de enfetad Para intentar superarse me encanta el suplicio No he sudado tanto desde que tenía el mono Cuando en rehabilitación me quitaron la metadona He creado una asociación de droga antideportes Sin corte, nuestro presidente es Maradona No corría para amedrentar mi negatividad Encontrarme en una sociedad hiperedónica Me faltaba pelotidad Sabía algo en inglés y en vivo vi un gramo de speed ¡Pura lógica! Y así fue, atiende chaval que con humildad cabeza Y gracias a la amistad de tantos Logré salir fuerte del infierno desde porque a mí por fuerza Tú también puedes dejarlo Vamos a echar tal pego y no hacemos deporte Usamos caballo como medio de transporte Contra la vuelta ciclista y tanto fútbol sin corte ¿Quién somos? Tragaditos contra el deporte De tantos maratones desde Cádiz al norte Que somos drogaditos contra el deporte Corrí mi primera maratón en Boston Otro de esos viajes que pagaron los contribuyentes Y para colmo, pa' una vez que corro Una gran explosión hizo que casi no lo cuente Cambié las botellas de agua por Anís del Mono Al pensar en abolir las olimpiadas me emociono Fúmate un porro sin moverse de la silla Y no fomentarás que los niños chinos gozan zapatillas Yo era un tío muy correcto, deportista y sano Hasta que un buen día vino un paisano y me invita un gramo Tras unos fetas, unas rayas y un cartón Di que la droga era más barata que el de Capron Va a hacer full y necesitas 100 euros pa'l kit completo Porque no vas a ligar con pantalones de paleto Van a patinar coderas para ir en bici con casco No te quieren guapera, somos shonkies que dan asco Estamos a favor del clenbuterol Y de las chuletas de Alberto Contador Estamos a favor del clenbuterol Y de las chuletas de Alberto Contador Vamos en chantal pero no hacemos deporte Usamos caballo como medio de transporte Contra la vuelta ciclista y canto fútbol sin corte Que somos drogadictos contra el deporte De tantos maratones desde Cádiz al norte Que somos drogadictos contra el deporte Porque en nuestra situación no hay casi nadie a quien le importe Que somos drogadictos contra el deporte Que somos drogadictos contra el deporte No, en serio, ¿qué coño somos? Que no me acuerdo ya Vamos en chantal pero no hacemos deporte Usamos caballo como medio de transporte Vamos en chantal pero no hacemos deporte Me han echado droga en el anabolizante No podemos conducir por ti Y yo siempre pienso ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo ¿Quién te ha dicho a ti Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber Déjame que las beba tranquilo Mientras no ponga en riesgo a nadie Ni haga daño a los demás Charly es el único que hace daño a su dentista Charly manda la mierda a su guionista No sé Charly, no sé Charly, no sé Charly, no sé Charly No sé, no sé Charly Pop Yo soy Charly Sin Yo soy, yo soy Charly Sin Quiero posicionarme de manera contundente Ante aquellos que se ponen a la libre expresión Porque creo que Charly Sin tiene los mismos derechos A decir lo que le dé la gana como el Charly Edo Progres con la moda del periódico francés Solo Charly Sin critica a la mujer de Kanye West Todos los ricos hacen el reto con hielo A Charly Sin le sobran huevos para hacerlo con dinero Soy un drogadicto contra el deporte Y ahora todos quieren serlo Y ahora todos quieren serlo Me alimento a base de pobres Y ahora todos quieren serlo Y ahora todos quieren serlo Hoy voy a matar a mi jefe Y ahora todos quieren serlo Ahora soy un expresidente Todos quieren ser Charly Edo Pero yo Al ver que la gente se inventa rumores Luego de frente se regalan flores Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Pues la zorra de mi vecina de arriba Es alchivador que vendrá espetamina Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Y el hijo de puta que vive debajo y los oye Que mi mujer conmigo no se corre Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Y el médico calvo del ambulatorio Me ha recomendado en su positorio Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión No, no soy Charly Edo No soy Charly Edo No soy Charly Edo Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Ya nunca más voy a apoyar la libre expresión Desde pequeño quise ser negro Y ahora todos quieren serlo Y ahora todos quieren serlo Desde el poder gritamos jodemos Y ahora todos quieren serlo Y ahora todos quieren serlo Fui el primero en volverme en mainstream Y ahora todos quieren serlo Voy a gastarme en foca y veo fácil Todos quieren ser Charly Edo Menos yo No, no soy Charly Edo No soy Charly Edo No soy Charly Edo Y el duro y su Y el duro y su A mí me da morbo que mis ídolos pasen hambre Me pongo infinit de Deminen en el parque Ya que ahí no tenía nada Me gustaba el Inviskir cuando solo lo escuchaba al marginado de List Y ya está Me gustaba Glansan cuando daba conciertos Me gustaba Kako cuando era malo un puto cerdo Pero ahora los vuelvo a seguir Porque han formado un grupo Y en el crowdfunding me han sacado un puto euro Los pusi rayos son mainstream Tober molaba con débil canto mí Hasta que le dio por hacer música para auténticos idiotas Fito me flipaba cuando su dicografía completa No parecía la misma copla una vez y otra Marilyn Manson con Lipin Park Dejaron de molar cuando dejaron de meter playa Proyecto Scatamolagua cuando no mostraban su cara Ni salían posando para fondos de pantalla Vamos a firmar Con Universal A cambio de tocar Easy Pop House comercial Los pusi rayos son mainstream No te has dado cuenta Las pusi rayos son mainstream Aunque no estén en los cuarenta Las pusi rayos son mainstream Aunque tampoco encadena bien Las pusi rayos son mainstream ¡Cara es loca! A mí me gustaban las pusi rayos Aunque tocaran peor que los ex pistos Hasta que las vi en todas las diarias Sonriendo en fotos con Filar y Flipboard A mí me molaba Santiago Segura A mí me molaba Santiago Segura Hasta que le vi bailando el Gang A mí me molaba como los gratis Iba por unas cervezas Bocata de lobo y un poco de hachis Hoy sobrevuelo los cielos porque tengo un tienda Bego en mi yate en la piscina de mi chalet Cómete tú ese asqueroso bocata de suel ¡Qué decepción putoica! Perdiste tus ideales Te quedas tembragas Ahora ya solo eres otro primo que hace un rap Que te cagas Tú antes molabas Tú antes molabas Tú antes molabas ¡Correga! ¡Tú nunca has volado! Los pusi rayos son mainstream Los pusi rayos son mainstream ¡Hemos pactado con el diablo por nuestra belleza pa' poder llegar! A romper con todas las ventas a base de tetas y culo mostrar Ahora nadamos en dinero y vendemos cuerpos de super pibot Nos rifan de todas las teles y llueven con tratos de más de un millón ¡Hemos pactado con el diablo! ¡Hora nadamos en dinero! ¡Hemos pactado con el diablo! ¡Hemos pactado con el diablo! ¡Puera ver o comer el lleno! Vamos a firmar Con Universal A cambio de tocar Y de pop house comercial Las pulsirrayos son mainstream, no te has dado cuenta Las pulsirrayos son mainstream, aunque no estén en los cuarenta Las pulsirrayos son mainstream, aunque tampoco encadena bien Las pulsirrayos son mainstream, y ahora yo también Soy un político empresario y vengo con mis socios Dictamos las leyes acordes a nuestros negocios Nos da igual derecha que izquierda, si quiebra el país enriquece mi empresa Por un par de milloncejos de más que nos hemos llevado al bolsillo Ahora todo el mundo nos quiere crucificar Pero eso es solo la punta del iceberg de todo lo que robamos día a día de forma legal Convierto lo público en privado y se lo regala mi hermano como por arte de magia Avalidios guerreros con la visión de liberar la galaxia Con nuestra democracia ¿Quiénes os van a engañar? ¿Expresidentes? ¿Quiénes os van a joder? ¿Expresidentes? ¿Quiénes os van a mentir? ¿Expresidentes? 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 No es suficiente con mi sueldo vitalicio Ya no estoy a tu servicio Se acabó el suplicio Después de mi trayectoria He decidido pasar por una puerta giratoria ¡Victoria! Blanquear dinero se me da de vicio Ya sea en Andorra o en un banco suizo Tras varios juicios Pa' que con lo que defraudeo Todos son beneficios Ciudadano, ciudadana ¿Quieres salvar la nación? No te metas donde no te llaman Tú no, no pierdas el tiempo haciendo política casera Deja el profesional que mueva tu fortuna Nueva era, nueva democracia, nueva dictadura Tú crees en el programa, tonto, pues todo mejorará Pero hoy no, mañana Cuando mi botín en las Islas Caimán Visto con piel de carma como Emilio Botín ¿Quiénes os van a engañar? ¡Expresidentes! ¿Quiénes os van a joder? ¡Expresidentes! 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 ¡Sí! No tengo poder de oratoria Solo quiero un cargo en Iberdrola Y un chalet en Moria Saqué la carrera dando cera a la directora Mi fin principal es la puerta giratoria Dólares, yens, euros, versos Que ha sacado al pueblo, solo pienso en eso Congreso, Senado, Arlamento, un floor A mi club no entra ninguno sin la chupa como el SOA Quiero un ético en el centro como el de Rocco Varela Quiero un pelero y que el viento llene de farlo pa' las velas Soy un expresidente, me la pela la ley Voy directamente a la flojura Soy el rey Palooza Que sea? Gracias ¿De qué? Esto va, ya... Cuando mi botín en las islas cae mar ¿Quiénes os van a engañar? ¡Expresidentes! ¿Quiénes os van a joder? ¡Expresidentes! ¿Quiénes os van a mentir? ¡Expresidentes! 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 ¿Quiénes os van a engañar? ¡Expresidentes! ¿Quiénes os van a joder? ¡Expresidentes! ¿Quiénes os van a mentir? ¡Expresidentes! 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 ¡Sí! España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva Bueno pues, tengo que hacer una consideración, esto es una cosa de largo recorrido Si es mucho más tiempo es presidente que presidente Buenas tardes y bienvenidos a Noticias 25 Hoy iniciamos nuestro noticiario ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Tú calla y sigue chupando zola Vale Como les decía empezamos con una noticia de última hora El grupo extremocentro Expresidentes, más conocidos por organizar orgías clandestinas con animales vivos Han dado por finalizado su nuevo disco Cómete un pobre Que a partir de hoy mismo estará a la venta en todas las grandes superficies Tenemos a nuestro reportero Jorge Salvado en la FNAC de Alameda Urquijo en Bilbao Donde la cola para adquirir el trabajo da la vuelta al edificio Dinos Jorge, ¿Qué ambiente se respira en las puertas del establecimiento? Bueno, pues sí, mano, como bien dice, la gente lleva aquí guardando cola Desde hace dos días para no quedarse sin su copia del nuevo disco del President Como esta señora, señora, llevo a tiempo esperando la cola ¿Qué estás diciendo tú? Pues claro, mi mamá Yo llevo aquí los del viernes, a la noche, ¿eh? A la noche ¿Qué me ha pedido mi hijo? Que estos chicos son muy buenos ¡Qué emoción! Gracias por dar amables palabras, señora También tenemos a un chico, perdona Eres fan del grupo, supongo ¿Qué va? Si a mí me parecen una p*** de mierda Pero como regalan gondones de fresa con el CD, pues... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vota, jodemos! ¡Vota, jodemos! Bueno, mano, esto ha sido todo Te devuelvo la conexión Gracias, Jorge Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y seguirnos en Noticias 25, Cadena Norte ¿Ya te ha terminado el programa? Que sí, j***, pesada, pero calla y sigue chupando Tus padres no te dejan picarte en el salón A tus vídeos porno ellos dicen no Suspendes todo, incluso religión Escuchas demasiado a Death Con 2 Terrores lo que hizo Felipe González creando un comando paramilitar Para luego acabar aburriéndose en gran natural robándonos desde su despacho Terrores lo que hizo José María Azar entrando en una guerra que no era de España Y alentar así a su calaña en campaña para que convictan borrachos Terrores pagar con dinero de burtas, fiestas de las hijas pijas de Anamato Terrores dejar de botín, Rodrigo, Rato, López, Aguilar y el maltrato Y aunque yo también sufro dogmatofobia y no creo en falsos líderes ni en burús Absolución, César, Strauber y queremos que el próximo precisas tú Voy a sembrar el terror en la calle Dejaste de ser el rey de la casa Ya nadie te ofrece una segunda taza Aportas a tu padre con su cinturón Será porque escuchas a Death Con 2 El gran hermano existe, pero tú no Te has desviado del camino que algún día se marcó Subir un escalón en el trabajo que desprecias Tener dos hijos, casa y coche y no tener conciencia Por ir en contra de su causa nacional Sobrepasar la libertad, por cometer y incrementar Por ir siempre por tu cuenta por no ser como son todos La culpa de todo Yoko la tiene Death Con 2 Voy a sembrar el terror en la calle Voy a sembrar el terror en la calle Protesta porque manchas de le fazucada Cuando están en la sierra el fin de semana Que mal es la casa, no tienen perdón Te odian porque escuchas a Death Con 2 Las mismas ideas que abritan bajo esas cabezas Rapadas con mates de veintos Más tarde se ponen un plástico orbata Y dirigen el puto país Prohíben ideas, cuidado que estás vigilado Ya tienen un ojo en la luna El malo ya no es que le infringe el terror Más bien que no te temblan su fortuna Por escribir una letra de apresar Y te tachan de terrorista Si hay que es masacra a países Un puto sistema y un penalista Explicaré tu perspectiva Terrorismo, desgastarse Tres mil euros en un traje Mientras ellos en el mundo se mueren sin comida Voy a sembrar el terror en la calle Voy a sembrar el terror en la calle Porque todos sois Chandy Hasta que se demuestra lo contrario Sois una puta banda de hipócritas Libertad de expresión solo para los vuestros Y esto no es demagogia ni un flepeo Es que esto es una banda de sinvergüenzas Quedéis en la cárcel a lo que os da la gana Quedéis encarcelar a los que tienen la razón A los que hacen bromas A los que critican el sarcasmo, la ironía A los que luchan contra vosotros Quedéis estar vosotros en la cárcel Sinvergüenzas Me limpio el culo con Charlie Stop Me limpio el culo con vuestra libertad de expresión Me limpio el culo con todos vosotros Frío y trao verde ¡Ya!